Es mi chica volotada Si la llevas a bailar, baila todo a dar Baila rock and roll y te baila aquí también Es mi chica volotada, es un poquito abocada Es mi chica volotada y encima es de seguir Póngame preciosas, me caso que soy yo quien te llama Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó Fueron los zapatos, fueron las corbatas, vamos a bailar el rock Si tu confidente soy hoy, y en secundaria voy Si tu confidente soy, y en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock Vamos ahí muñequita que la fiesta va a empezar No hay tiempo que perder que la fiesta ya va a acabar Se me mueven yo las piernas y mi cuerpo quiere bailar Si tu confidente soy, y en secundaria voy Si tu confidente soy, y en secundaria voy Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock Te dijeron ya, ay me roca roda esta noche Te dijeron ya, ay me roca roda esta noche Voy a llevar mi chamaca a roca drolear porque yo quiero estar con ella Te dijeron ya, ay me roca roda esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Te dijeron ya, ay me roca roda esta noche Vamos al rock 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 Rock rock, rock and roll Vamos al rock Al rock and roll esta noche ¡Suscríbete al canal!